Resumen de noticias UNLAR Viernes y sábado sin actividad en la UNLAR. Los días 27 y 28 de julio no habrá actividad académica ni administrativa. El mantenimiento consiste en la limpieza de la cisterna y el tanque elevado que tenemos en nuestra universidad. Para poder limpiar esa cisterna y ese tanque se necesita cortar el agua. Por eso se pide que no haya gente en la universidad. Inscriben para procesos de orientación y reorientación vocacional. A comenzar el próximo 14 de agosto y es gratuito. El objetivo principal es tratar de disminuir el alto índice de deserción porque no saben elegir. Regresan alumnos de la UNLAR beneficiados con las becas Fulbright. Se trata de Micaela Moya y de Andrés Arias Blanco, quienes durante siete semanas residieron en universidades estadounidenses. Este fue el resumen de noticias UNLAR.